Para resolver esta ecuación recordemos que siempre que el exponente 2 cubra toda esta parte, 2 pasa al otro lado como una raíz cuadrada y se coloca más menos siempre que el exponente sea par. Ya está, acá está el exponente par y va a pasar al otro lado como una raíz cuadrada. Listo, ahora se coloca al más menos acá, ya está. Ahora, ¿cuánto vale la raíz cuadrada de 1? A ver, busquemos dos números iguales que multiplicados de 1 y que sean positivos. Fácil, 1 por 1 es efectivamente el 1 que está aquí adentro. Aquí están los dos números iguales, o sea salió con el 1, por eso esto vale 1. Ahora, menos 4 va a pasar, primero va todo esto, menos 4 como se va al otro lado cambia de signo, ahora es más 4. Como hay dos signos, entonces dos respuestas. Respuesta 1, primero con el más, a ver que sea más 1, baja el más 4. Y ahora por acá la otra respuesta, respuesta 2, ahora le toca con el menos. Y ahora viene más 4. Más 1 más 4, más 5, o 5 nada más, ahora acá. Menos 1 más 4, como decir 4 menos 1, 3. Dos respuestas.